Los ciberataques más famosos de la historia En el periódico, en la televisión o en redes sociales, se ha vuelto muy común escuchar noticias sobre seguridad informática y particularmente sobre personas o empresas que han sido víctimas de un ataque cibernético. Han sido miles de empresas y millones de personas quienes han sido víctimas de hackeos. Hoy queremos recordar algunos ciberataques que, sin lugar a dudas, marcaron la historia. Hola y bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y en este video vamos a ver algunos de los ciberataques más famosos de la historia. Número 1. PlayStation de Sony. En el 2011, Sony tuvo un importante ataque en la que su marca PlayStation Network fue la gran damnificada. En el ataque, los ciberdelincuentes lograron obtener nombres. Correos electrónicos y datos personales de cerca de 77 millones de personas en todo el mundo. Fue tal la magnitud que la plataforma estuvo inactiva por casi una semana y se sospechó incluso de que muchos datos financieros y bancarios fueran robados. Número 2. LinkedIn. En el 2012, el turno fue para la red social LinkedIn, quien sufrió un ciberataque donde un hacker robó 4.7 millones de contraseñas de usuarios de todo el mundo. Luego trató de venderlas en el mercado negro. Algunos usuarios comentan que aún el día de hoy se siguen viendo afectados por el robo de sus contraseñas. Este ataque no solo afectó a la famosa red social, sino que colateralmente afectó a otras empresas como Dropbox. Número 3. Yahoo en el 2014. Este es considerado sin dudas uno de los mayores ataques cibernéticos de la historia. Fue la misma compañía la que reveló que sus más de 3.000 millones de cuentas, para ese entonces, habían sido afectadas por hackers. En el ataque que tuvo lugar a finales del 2014, los ciberdelincuentes lograron extraer información personal como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, ciudad de residencia, año de nacimiento e incluso preguntas y respuestas no encriptadas, según informó la empresa. Número 4. Hoteles Marriott. La cadena de hoteles más famosa del mundo no ha estado exenta de los piratas informáticos. En el 2014, sufrieron un ataque que, aunque financieramente no hizo tambalear al gigante de la hotelería, sí ha sido uno de los más grandes en materia de personas afectadas, pues fueron más de 500 millones de clientes quienes se vieron involucrados en este delito. Los ciberdelincuentes que accedieron a la cadena hotelera probaron información que contenía datos personales como nombres, direcciones residenciales, correos electrónicos, números de pasaporte e incluso alguna información cifrada de tarjetas de crédito. Número 5. Twitter. El ataque más reciente y viral conocido fue el vivido en el 2020 con Twitter, donde cuentas de Twitter de celebridades como Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates y hasta empresas como Apple resultaron comprometidas. El ciberataque solo duró unos minutos. Se trataba de un mensaje en el que se invitaba a las personas a invertir dinero en Bitcoin. Durante los minutos que los tweets estuvieron al aire, el enlace logró recaudar más de 100 mil dólares. ¿Qué otro ataque cibernético agregarías a la lista? Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.